¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra no me va! Vamos, vamos, jubilosos a comer el pan Que da la vida eterna Gracias, queramos Señor Jesús, pues vive todo Nos ha dado la alegría que queremos todos aquí Hacemos y bailemos entonando hitos para Dios Queremos alabarle con la vida santa que nos dio Hacemos y bailemos entonando hitos para Dios Queremos alabarle con la vida santa que nos dio Pida qué es amor, pida qué es verdad Pida qué es justicia, pida libertad Pida que es amor, pida qué es verdad Pida lo que es amada, pida libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!